El próximo jueves 7 de febrero Bogotá vivirá la jornada del día sin carro y sin moto entre las 5 de la mañana y las 7 y media de la noche. Con el objetivo de impulsar medios de transporte alternativos que aporten al cuidado del medio ambiente, talento humano y los viciusuarios de nuestra entidad los invitan a participar de este día esencial para la ciudad y hacer uso de la bicicleta. Estamos aquí en el Embalse del Cisca haciendo un bici paseo con algunos de nuestros viciusuarios y sus familias, es un lugar hermoso rodeado de naturaleza muy cerca de Bogotá, es básicamente un espacio para disfrutar de la naturaleza y para montar en bici y esta sea la oportunidad para invitarlos a todos al día sin carro para dejar un poco el smog y respirar un aire más puro y ayudar hacia nuestro planeta. Entonces los invitamos el próximo 7 de febrero a que todos participemos en el día sin carro. Busquemos la bici como opción de movilidad, caminar u otros medios de movilidad más sostenibles que un carro. Estamos en el bici paseo del Cisca, vine aquí con mi familia, es un paseo muy rico, unos paisajes muy bonitos, muy chévere, los invito para que el próximo 7 de febrero vayamos todos a la oficina en bici. Como parte de la programación se organizaron bicicaravanas con puntos de encuentro y recorridos hasta la entidad y una jornada de mantenimiento de bicis en el parqueadero del nivel central.